Con una ceremonia de honores fúnebres fueron despedidos este viernes los restos de cuatro soldados muertos en la jornada previa en enfrentamientos contra presuntos delincuentes dedicados al robo de combustible en el Triángulo Rojo en Puebla. Los militares caídos pertenecían al 59 Batallón de Infantería y fueron homenajeados en las instalaciones de la 25 zona militar. La delincuencia organizada al utilizar mujeres y niños como escudo no sólo representa una agresión en contra de las Fuerzas Armadas sino también una afrenta a la sociedad mexicana y deja de manifiesto el ejemplar sacrificio de nuestros compañeros de armas que a pesar de haber tenido la oportunidad de responder de manera contundente a la antera agresión en estos momentos cruciales decidieron el sacrificio propio a costa de respetar la integridad y la vida de las personas civiles manipuladas en forma irresponsable por estos delincuentes. En ese contexto el gobernador Antonio Gali Fayad ofreció sus condolencias a los familiares reunidos en el lugar. Hoy estamos aquí para reconocer a hombres valientes, insignes que sacrificaron su vida por la seguridad de los demás. Hombres que a diario estoy seguro se desempeñaban con gran honor y orgullo. Son hombres que entregaron su vida al servicio de la gente con la esperanza de un mejor futuro para sus hijos y para las familias poblanas y de todo el país. Los soldados caídos eran originarios de Veracruz, Tabasco, Guerrero y Chiapas. Sus cuerpos regresarán a sus entidades. Con imágenes de Enrique Curiel, Tribuna Noticias.